Vas a sentir que te hace falta estas manos en tu cuerpo Vas a lograr la diferencia entre el amor y el sexo Porque conmigo te sentí en el cielo cuando hacíamos amor ¿Cuándo? Probablemente sin quererlo hasta mereciones mi nombre Si eso pasa con la vida, diré que te veo Aunque no puedas disculparte porque de consciente estás Díjate amores, porque estrellas en su lugar Si te quito, cuando estés en sus brazos Me vas a sentir que te hace falta esta mano Vas a lograr la diferencia entre el amor y el sexo